Buenas noches. Comenzamos la rueda de prensa. Javi, gracias. Establecemos turno de preguntas. Comenzamos. Buenas noches, Míster. Juan G. Fernández para Radio Marca. Enhorabuena por los tres puntos. Partido de sacrificio, partido de lucha y partido en el que se han recuperado todas las sensaciones que parecía que en este mes de enero se habían ido, ¿verdad? Bueno, creo que sinceramente hemos hecho un partido bastante completo y sobre todo teniendo en cuenta la entidad del rival. Era un partido muy complicado. El rival creo que todavía no había perdido en lo que llevamos de año y, bueno, sabíamos de la dificultad. Pero creo que hemos hecho un partido, como te digo, bastante completo, con bastantes ocasiones de gol ya en la primera parte. Creo que deberíamos haber ido con más ventaja al descanso en el marcador. Y luego en la segunda, pues es cierto que hemos seguido, hemos tenido alguna pasión clara también. El rival, pues cuando se ha quedado en inferioridad en los últimos minutos, no ha renunciado al ataque. Ha seguido con gente en la parte de arriba y en cada salida, en cada contraataque, pues también mostraba su peligro. Vemos los jugadores de calidad que tienen y ha sido difícil también mantener en esos minutos al rival. Pero bueno, creo que hemos sido justos vencedores, que podríamos haberlo hecho por más goles. Y es muy satisfecho de ver otra vez que el equipo ha vuelto. De valores que antes habíamos perdido. Más ruptura, más profundidad, más agresivos en la presión. Creo que hoy hemos visto otra vez al equipo mucho más alegre y también fruto de jugar en casa, del ambiente que se ha vivido en el estadio. Y bueno, me gustaría volver a ver la rosalera llena, disfrutar y los fondos también, desde el primer minuto. Javi, buenas noches. Enrique Parigió, de la Cadena Ser. Era el partido que necesitaba el equipo, ¿no? Victoria, por todo lo que tú decías anteriormente. También por no haber ganado hasta ahora en 2015, por lo de la Copa del Rey y por todo ello. Necesitaba un partido de Basile-Málaga, ¿no? Bueno, el disgusto de la Copa del Rey lo vamos a tener toda la temporada. Es una oportunidad, como decíamos, muy buena. Nos hemos quedado muy cerquita y la verdad es que el disgusto sigue. Pero bueno, poco a poco hay que centrarse en lo que nos queda, que es la Liga. Y yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Que hemos hecho una buena primera vuelta y que en este comienzo de la segunda, si analizamos un poco así, pues también ya llevamos un punto más que en la primera. Por lo tanto, a pesar de que en este mes de enero nos ha costado un poco más, creo yo, que fruto de lesiones de jugadores, llegadas de jugadores, salidas de jugadores, un mes un poco movido. Pues poco a poco, ahora sí que creo que vamos a poder ir trabajando semanalmente para preparar nuestros partidos y competir mejor. Buenas noches, Javi. Jorge Ramos de Onda Cero Málaga. Enhorabuena por la victoria, lo primero de todo. ¿Ha sido la eliminación que opera lo que ha hecho el equipo despertarse y volver a ser lo que estábamos viendo, sobre todo en la primera vuelta? No, yo no creo que... A ver, nos hemos enfrentado, yo creo que a buenos equipos en Liga. Hemos cerrado enfrentándonos a un Sevilla, un Villarreal. Yo creo que esos partidos son complicados, al igual que el de hoy. Y que dentro de lo posible, pues aparece la posibilidad de caer derrotados, puede ser, por muy bien que hagamos las cosas. Pero el equipo no ha renunciado nunca, ni creo que haya dado la cara. Yo creo que en ningún partido el equipo ha sido inferior al rival y ha merecido descaradamente un mal resultado. Yo creo que competimos todos y que hay días que salen un poco mejor o estamos más acertados y un día sale un poco peor. Pero yo veo muy bien a la plantilla, veo muy bien al equipo. Las diferentes contratiempos que van surgiendo, la plantilla sigue adelante, sigue trabajando, se sigue adaptando. Y soy optimista de cara a lo que queda de segunda vuelta. Este partido no se ha ganado sin un trabajo excepcional y entrenamiento, sin tan pocos días, por las alternativas, la generación del juego del Valencia, la proposición de Fútbol Tui, cubrir a los rivales. Bueno, ¿cómo ha sido esta preparación? Bueno, pues difícil, porque al final, como dices, el rival tiene muchas posibilidades. Lo hablábamos en la previa, de cantidad y de calidad. Todo ese juego que propone por dentro con sus cuatro jugadores del medio del campo, con mucha movilidad, profundidad y con calidad, pues con la presencia de dos puntas, la profundidad de sus laterales, hace que sea un equipo ofensivamente, pues de generar partido tras partido muchas situaciones de gol. En el día de hoy yo creo que no hemos sufrido mucho. Es un juego de ataque. Hemos defendido bien la profundidad de Gallá, hemos defendido bien un poco todo el juego interior, por juntar bien líneas, por ser fuertes por dentro. Y luego, pues las opciones de gol, hemos aprovechado una, Casti, pero yo creo que el tiro de Nordin merecía el gol. Las ocasiones de Juanmi en la primera parte, la ocasión de Javi en la primera parte. Hemos generado ocasiones de gol para haber hecho algún gol más. Estoy muy contento por los jugadores, porque lo merecen y, como te digo antes, también por la afición, porque de aquí al final tenemos que seguir disfrutando de lo que nos queda de liga y aspirar a todo lo que podamos. Por aquí Javi. En verano subió al primer equipo, partido a partido se hizo con la titularidad. Quizá le faltaba esto, ¿no? Un gol a Samu Castillejo, que aunque no sea su principal labor, de confianza de cara a lo que queda de temporada, le va a servir y mucho, ¿no? Sí, sí, es su labor, sí. Es su labor. Tiene que hacer gol, eh. Castille tiene que hacer gol. Tiene que hacer goles. No sé cuántos jugadores me comentaban, no sé si son ya 14 los jugadores que han hecho gol en este equipo. Bueno, no hacemos muchos, pero los repartimos entre todos y tienen que hacer gol todos. Castille ha costado, creo que ha tenido ocasiones claras a lo largo de la temporada para haber hecho algún gol. Bueno, le he dicho que se ha hecho esperar, pero el gol la espera ha merecido la pena en una victoria frente a un equipo como el Valencia, en un momento en el que creo que el equipo lo necesita. ¿Alguna pregunta más? Por aquí, tenemos dos. Buenas, Javi. José Daniel Níñez de la Costa del Gol. ¿Cree que hoy esa intensidad que en otros partidos usted ha pedido al subfutbolista, sobre todo en la línea de ataque, ha sido una de las claves para que veamos esa mejor versión del Mánaga que nos tenía acostumbrado durante este año? Pues no, no creo que sea fruto de lo que yo pida. Yo creo que los jugadores siempre la dan. Yo siempre lo pido y ellos siempre lo dan. Yo en eso no tengo duda. Lo que pasa es que al final hay días que jugamos frente a otros equipos y los otros equipos a veces igual no nos damos cuenta, pero tienen muchas virtudes y cuesta. Nos cuesta también. Tenemos nuestros días malos, pero yo creo que en un campeonato de regularidad como es la Liga tenemos que seguir siendo exigentes, tenemos que intentar siempre buscar la mejora, pero en ciertos momentos también el equipo necesita reconocimiento y comprensión. En momentos de dificultad también lo necesitan los jugadores. Una pregunta más. Javi, perdona, pero después de que la semana había sido, ¿cómo ha sido el valor real de esta victoria? Para mí esta victoria no tiene precio en cuanto a que creo que es el momento de estar juntos después del disgusto de la Copa, que creo que fue un palo anímico para todos por ver la posibilidad, a pesar también de la dificultad, pero ver la posibilidad y no conseguirlo. Y en este momento esta victoria frente a un equipo que yo creo que opta a los puestos de Champions, pues yo creo que es un buen premio para todos y para seguir juntos y seguir hasta el final y disfrutando de este equipo, que yo creo que nos va a dar muchas alegrías. Vale. Vale, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.